En la ruda del ejemplo les presentamos detalles de la reunión que se adelantó con los personeros estudiantiles quienes tuvieron la oportunidad de conocer de qué se trata la propuesta como un héroe rompo el silencio. Una iniciativa liderada por el estudiante David Jojoa de la Institución Educativa Municipal Obonuco y quien era parte del Parlamento Juvenil Mercosur 2014-2016. David Jonathan Jojoa de la Institución Educativa Municipal Obonuco fue elegido como uno de los 18 jóvenes que integrará el grupo del Parlamento Juvenil Mercosur 2014-2016 luego de un proceso de selección en donde participaron estudiantes de todo el país. El Parlamento escuchó a los candidatos que presentaron sus propuestas encaminadas a mejorar y mantener la convivencia al interior de las comunidades educativas. Quedar seleccionado en 307 iniciativas de todo el país yo creo que es un logro muy importante. Igual con mucha responsabilidad porque no solamente estoy representando a una institución estoy representando a todas las instituciones de Pasto y de Nariño. O sea, la selección del Parlamento Juvenil de Mercosur fue muy intensa. O sea, yo creo que primero que todo antes no nos habíamos visto con nadie. O sea, no conocíamos a nadie del Parlamento Juvenil. Todo fue por correos electrónicos, por entrevistas, por llamadas. Y la llegada a Bogotá fue muy, o sea, muy de pronto muy intrigante. Porque, o sea, llegamos y solamente nos dieron 10 minutos para exponer nuestra propuesta y 10 minutos para plantear qué cualidades teníamos nosotros como parlamentarios juveniles. A pesar de que estábamos disfrutando del viaje, que fue espectacular, pues teníamos esa presión de que teníamos que, o sea, estar viendo cómo íbamos nosotros a reaccionar frente a esos 10 minutos. El Parlamento Juvenil del Mercosur es un escenario que integra jóvenes representantes de Brasil, Argentina, Bolivia, Colombia, Uruguay y otros países que conforman el Mercosur. En torno al ejercicio de una ciudadanía activa que les permite participar e incidir en el diseño y ejecución de políticas públicas educativas con perspectiva latinoamericana. El proyecto que llevó a David Jojo a ser elegido como uno de los integrantes del Parlamento Juvenil Mercosur se denomina como un héroe rompo el silencio. Mi iniciativa busca mitigar la violencia escolar en las escuelas. Es una iniciativa de convivencia y paz. Y lo que busca es movilizar a los terceros de una intimidación escolar. Todos sabemos que somos, tanto estudiantes como padres de familia, como medios de comunicación, como gobierno, somos testigos de intimidación escolar. Y lo que nosotros buscamos con esta iniciativa es mover a esos testigos, que nosotros hagamos algo porque somos parte de ese conflicto. Por lo tanto, tenemos que hacer parte de una solución. Y nuestra iniciativa busca eso, movilizar a los testigos para intervenir de manera adecuada frente a un caso de intimidación escolar. La propuesta fue socializada con los personeros estudiantiles del municipio de Pasto y durante la jornada los líderes trabajaron en seis ejes temáticos como son jóvenes y trabajo, género, inclusión educativa, participación y democracia, derechos humanos e integración latinoamericana, con los cuales se generó un manifiesto de los jóvenes dirigido a la Secretaría de Educación y que abarca los anhelos de los jóvenes para la escuela media y que serán presentados por el parlamentario juvenil en Argentina. Asimismo, se destaca que la propuesta será socializada en México con la representación de un estudiante de la institución educativa municipal Ogonuco y quien hace parte de la misma. A través de este proyecto que es de mitigar el bullying, el matoneo como es conocido, nosotros queremos ir a representar una estrategia que se está implementando en todas las instituciones a través de la 16-20. Entonces nosotros queremos que a través de este proyecto sea más movilizativo porque es una estrategia de jóvenes para jóvenes y que va a ser más fácil de entender, más fácil de apropiarse en un ambiente escolar. El joven representante de Nariño viajará este domingo 24 de agosto a la ciudad Mar de Plata en Argentina para presentar su propuesta ganadora y socializarla con los parlamentarios de ese país. El secretario de Educación Municipal Jaime Guerrero Minuesa para su despedida hizo un reconocimiento al trabajo de este líder estudiantil y de la institución educativa a la que pertenece. La institución educativa municipal Ogonuco ha sobresalido en los últimos tiempos en proyectos de convivencia excelentes, muy buenos, que han redundado no solo en el contexto pasto ni Nariño, sino también a nivel nacional en las experiencias significativas de los foros que ha programado el Ministerio de Educación Nacional. Una felicitación pues a la institución educativa municipal Ogonuco, a sus docentes, a sus directivos, a su rector.